En la jornada de este jueves se reunieron los directores de los servicios departamentales de Chuquisaca, Tarija, Pando, Santa Cruz, Cochabamba, Potosí, Oruro y Beni, con el ministro de salud, donde faltó a este encuentro el director departamental del CEDES La Paz. Sin embargo, estuvieron presentes representantes de la Alcaldía de La Paz y El Alto, donde además acordaron la adscripción para iniciar con el sistema único de salud el próximo 2 de enero. Este viernes realizarán simulacros de inscripción en los nueve departamentos del país. Este arranque para nosotros, si bien Chuquisaca ha dado pasos fundamentales en lo que es ya en aras de ir al sistema único de salud, que está en lo que corresponde a la Constitución Política del Estado, pues Chuquisaca tiene lo que corresponde a más salud, más vida, con más de 1.200 prestaciones, y en ese sentido hemos ido avanzando. En ese sentido, nosotros, ministro, ya en Chuquisaca, en este momento estamos ya realizando un taller de capacitación para lo que corresponde, ya ponernos, digamos, ya en vías de lo que es la adscripción o la inscripción en lo que corresponde el 2 de enero. Para beneficiar a la población de los servicios del sistema único de salud, cada uno de los afiliados deberá presentar su cédula de identidad, su factura del uso o agua, y llenar un formulario para que se habilite su adscripción al sistema único de salud y su apertura médica. Con lo que ahora vamos a poder tener un registro en base a lo que es un sistema único de salud autónoma que ya teníamos en el Beni como departamento, y esto va a venir a fortalecer el sistema único de salud. Es importante que la población conozca que en el Beni estamos... Además, el ministro de Salud indicó que el país cuenta con 3.200 establecimientos de salud, de los cuales 3.090 son de primer nivel, 56 de segundo nivel y 35 de tercer nivel, donde además se fortalecerán los recursos humanos y el equipamiento para la atención médica gratuita y universal, que el gobierno busca implementar desde la gestión 2019. Por eso el trabajo que venimos coordinando con las autoridades municipales, para que podamos, a través de los establecimientos de primer y segundo nivel que están bajo tuición municipal, iniciar este proceso de inscripción. Esperemos ir avanzando. Las puertas no están cerradas. Siempre es importante que las autoridades piensen en su población y asistan a esta reunión. Nosotros vamos a seguir reuniéndonos, trabajando. Creo que si algo va a tener el sistema único en su construcción, es un trabajo coordinado con las autoridades departamentales, políticas, pero también las específicas en salud. Y eso vamos a hacerlo de forma periódica, como lo hemos venido haciendo. La implementación del sistema único de salud beneficiará a más de 5 millones de bolivianos y bolivianas que no cuentan con un seguro de salud gratuito. Además, el Estado boliviano invertirá 160 millones de dólares solo en la compra de medicamentos y otros 200 millones de dólares para llevar adelante la implementación del sistema único de salud.